Yo, como la mayoría de ustedes, no vengo de la política, sino del trabajo. Pero los momentos que vivimos nos obligan a asumir tareas políticas y lo hicimos con convicción y con mucho cariño, porque nuestro pueblo se merece todo. Estas fueron las palabras de Luis Fernando Camacho cuando era candidato a gobernador por Santa Cruz para las elecciones subnacionales 2021. Las necesidades en las provincias que son agua potable y una serie de factores como carretera tenemos un plan para generar 70 mil empleos con mil puntos claros de obras pequeñas a corto plazo pero que generan un movimiento económico rápido. Promesas que jamás cumplió. Es por eso que sectores sociales y autoridades critican la mala gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, calificándola de pésima a pocos días de cumplir un año de gestión. Pésima. Lamentable por aquellos cruceños que le dieron su voto. Esta ciudadana no votó por él, pero lamentamos por aquellos cruceños que sí confiaron en él y en este primer año de gestión los está defraudando completamente. Durante su campaña electoral, Luis Fernando Camacho prometió varias propuestas que hasta el momento no cumplió. Promesa como, por ejemplo, adquirir tres millones de vacunas Pfizer contra el COVID-19. Sin embargo, no compró una sola vacuna. De sus propuestas que le hizo a Santa Cruz fue de que iba a vacunar en el tiempo de la pandemia a todo Santa Cruz. Él jamás cumplió. Más bien lo que hizo fue llegar con remedio vencido a la zona de San Julián y otros municipios. Asimismo, el gobernador se comprometió a generar 70 mil empleos, como también promulgar la ley de transparencia y acceso a la información pública. Pero no se conoce ni el borrador. Camacho va a cumplir un año la próxima semana y es el gobernador de la nada, porque no ha hecho nada en el departamento de Santa Cruz. El gobernador prometió aprobar la ley de creación de la zona económica industrial exportadora German Bush y tampoco se ha realizado este proyecto, además de ampliar las prestaciones sanitarias, como también diseñar un nuevo plan de seguridad ciudadana o de serenazgo vecinal. Pero hasta la fecha no se concretó nada lo que prometió Camacho. Y lastimosamente esta situación no nos va a llevar a poder levantar nuestra economía dentro de nuestro departamento de Santa Cruz. No nos va a ayudar a poder tener una estabilidad económica, política y social. Recordemos que el gobernador Luis Fernando Camacho este 3 de mayo cumple un año de gestión con varios cuestionamientos por su mala administración, nepotismo y asesores personales y operadores políticos como Walter Chávez y Federico Martínez, que gobiernan cuando Camacho realiza sus viajes de turismo familiar. Está haciendo una gestión peor que Rubén Costa. Entonces no dejan de llevar adelante planes y programas del gobierno nacional por su mezquindad política que tiene en el departamento. Señor Luis Fernando Camacho, trabaje por Santa Cruz. Ya no estamos en campaña, ya no estamos en problemas. Ahora es hora de trabajar por todos los cruceños y cruceñas. Lo que no hemos visto nosotros es predisposición de trabajo. No hay voluntad de hacer gestión concurrente. Ni siquiera con los gobiernos municipales, ni siquiera con el gobierno nacional. Tampoco con la cooperación internacional.